Uno de nuestros equipos visitó a las familias que después de aproximadamente un año siguen albergadas en la Escuela Brisa Candelaria en la Colonia La Cima 2 de San Salvador. Ahora piden ayuda a las autoridades para saber qué pasará con sus viviendas. Más de 35 viviendas quedaron inhabitables en Brisas de Candelaria debido a una inundación provocada hace aproximadamente un año por la tormenta Amanda. Ahora en los salones donde antes se impartían clases se han convertido en un hogar para los afectados. Fíjese que es bastante difícil la situación porque perdimos, la mayoría de familias perdimos todas las pertenencias. Debido a que la quebrada colapsó, aún no es cierto ese problema de la quebrada, de la bóveda. Sigue tapada, el invierno ya está por entrar también. Ahí ya es una zona inhabitable. En estas cuatro paredes la preocupación de los plantes aumenta. Aseguran estamos próximos a la temporada de invierno y temen que la situación se repita. Nosotros estamos aquí todavía albergados y estamos afligidos de que estamos a un mes de invierno, que viene de regreso. Si hay taques, nosotros ya no queremos regresar a nuestro lugar donde vivimos. ¿Por qué? Porque ahí ya no se puede habilitar y hay taques. Con las tormentillas que han caído, se va yendo lavando. Entre donaciones y los pocos recursos con los que cuentan, tratan de subsistir las necesidades que tienen. Además, la situación del coronavirus está siendo un problema extra para los afectados. Ya no cuentan con desinfectante y jabón para cumplir medidas de bioseguridad. Aquí necesitamos de muchas cosas, ¿verdad? Principalmente equipos de limpieza para los baños, escobas, porque aquí las escobas que estamos usando, las que habían aquí en el salón, ya casi no tenemos. Jabón, jabón, jabón líquido, alcohol gel, mascarillas, muchas cositas. Estas familias tienen que contar que recibieron un aviso que el próximo 26 de abril se van a alojar las instalaciones. Con imágenes de Campos, Fiorentina Campos, Noticias 4 Visión.